El Secretario de Educación Municipal realizó visitas de verificación en las instalaciones educativas para garantizar un retorno gradual y progresivo. El Secretario de Educación, Iván Bolaños, realizó visitas de verificación en las instalaciones educativas del municipio de Valledupar. Estamos haciendo la verificación y validación de todas y cada una de las instituciones educativas. Hay que dejar claridad en donde aquellas que iniciaron el proceso de presencialidad en alternancia están dándole cumplimiento a todos los procedimientos establecidos por la circular 777. Las que no están en un proceso de adecuación y que efectivamente los rectores comprometidos con este proceso de retorno gradual, progresivo y seguro, se están implementando las mejoras pertinentes para establecer las acciones acorde al número de estudiantes que se requieren de acuerdo a la metodología y modalidad de cada una de ellas. Estas visitas son realizadas en compañía de la Secretaría de Salud y el grupo multidisciplinario de la Secretaría de Educación en pro de trabajar por un regreso a clase en orden.